Muy buenas amigos, bienvenidos al canal, aquí Cristian Ballesteros y vengo con una espectacular noticia de última hora porque la Selecta Sub-20 ha ganado Antigua y Barbuda y se ha clasificado para el Premundial Sub-20 de la CONCACAF la verdad es que tuvimos nuestras dudas cuando la Selecta empató en el segundo partido del torneo pero lo cierto es que nos hemos sabido sobreponer incluso a decisiones arbitrales un poco controvertidas y la Selecta cumple los pronósticos, lo contrario, hay que ser sincero, hubiese sido un auténtico fracaso y ya estamos en el Premundial que se va a disputar en unos meses os voy a leer parte de la noticia que han publicado los compañeros del gráfico que titulan con El Salvador gana Antigua y Barbuda y clasifica al Premundial Sub-20 de la CONCACAF un solitario gol de Christopher Guardo selló la clasificación del Salvador al Preolímpico de México comienzan diciendo que la selección Sub-20 del Salvador derrotó 1-0 Antigua y Barbuda y clasificó como líder del Grupo B al Premundial de la categoría que se realizará esto es importante amigos, tomad nota, en México en junio del 2024, este mismo año un solitario gol de Christopher Guardado rompió la paridad y selló el triunfo salvadoreño que lo pone líder con 10 puntos, uno arriba de Surinam que se queda en el camino El Salvador se presentaba a esta partida con la obligación de ganar sabiendo que a primera hora Surinam había hecho lo suyo por 7-2 ante Turcas y Caicos por lo que se ponía líder con 9 puntos los de Juan Cortés sufrieron en el primer tiempo con el acoso de Antigua y Barbuda la figura para los Cuscaldecos fue el portero Daniel Franco que tapó al menos 3 jugadas merecedoras de gol para los locales pero al final amigos nos pudimos llevar esa victoria y ahora vamos a avanzar en cosas importantes porque este torneo que se va a disputar en México en el próximo mes de junio dicen los compañeros del gráfico que la competencia clasificatoria de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 se llevará a cabo del 19 de julio al 4 de agosto y contará con la participación de las 12 mejores selecciones nacionales Sub-20 de CONCACAF el campeonato Sub-20 de CONCACAF 2024 comenzará con una fase de grupos de 12 equipos incluyendo a las 6 selecciones mejor clasificadas según el ranking Sub-20 de CONCACAF y 6 que se clasificarán a través de una fase clasificatoria las 6 selecciones mejor clasificadas son Estados Unidos, la número 1 Honduras la 2 México 3 Panamá 4 Costa Rica 5 y República Dominicana 6 así que amigos vamos a estar pendientes en el canal informando porque ojalá ya nos quedamos cerquita en la anterior edición del Premundial Sub-20 de poder clasificarnos vamos a ver si en esta ocasión lo conseguimos os mando un abrazo enorme nos vemos en el próximo vídeo y Forza Selecta ¿Quién piensa que es fácil venir a la isla? las islas hoy en día son muy competitivas no es fácil conseguir nunca los objetivos contento por los muchachos contento también por toda la gente que está esperando que consigamos los resultados, los objetivos prometemos que vamos a trabajar más duro para cuando toque ir a México y darle más alegría a la afición que sabemos que se lo merecen que es lo que queremos darle hoy es un pasito en este proceso no ha sido, como te repito no ha sido fácil hay que darle la enhorabuena a los muchachos por el esfuerzo y desde mañana pues ya pensar con ilusión y compromiso y con trabajo lo que viene adelante luego en julio sí, pero bueno, al final fíjate los partidos se decidían casi todos en los últimos minutos creo que solo nuestro partido inicial que fue 7-0 y hoy el de Surinam que fue 7-2 el resto se decidían en detalle porque al final están todos los equipos preparados había que saber sufrir supimos sufrir los momentos que nos tocaba defender juntos, estar juntos, pelear juntos cuando tocaba y por supuesto cuando pudimos sentirnos cómodos tener el balón, ser vertical y buscar la portería contraria le hicimos daño contento por eso porque creo que somos el equipo que más goles hizo y el que menos recibió y eso es un señal de que el equipo entendió lo que queríamos y contento por darle esa alegría a la afición de El Salvador que se merece resultados positivos que se merece este tipo de alegría y cuando llegue el sorteo ir preparándonos para que no vayamos solo allí a competir que vayamos a intentar hacer un buen papel y intentar conseguir una plaza para el Mundial no es así pero no es así